¿Cansado es igual a desanimado? ¿Cansado es igual a desanimado? ¿Por qué? Solo lo piensen. Los que están por ahí, si alguien tiene una respuesta, puedes estar cansado. ¿Pero es lo mismo estar desanimado? ¿A dónde quiero llegar con esto? Solo quiero que lo pienses, porque mucho influye lo que está aquí en mi actitud y en mis emociones. Mucho influye. Cansancio es un desgaste físico, somos energía, somos un cuerpo orgánico también, por tanto, incluso cuando estamos dormidos, biológicamente estamos desgastando y estamos en actividad, aún cuando estamos dormidos dentro de nosotros, el movimiento de respiración, la circulación de la sangre, movimientos peristátricos del esófago, etcétera, etcétera, siguen en un movimiento, ¿correcto? El cansancio es algo físico, el desánimo es una decisión. ¿Qué es lo que hace el coaching desde mi experiencia? Le permite a la persona elegir qué hacer frente a. Elegir qué hacer frente a. Tú puedes estar cansado, te pudo llegar la pandemia, te pudo llegar como docente las nuevas tecnologías que antes las veías lejos, ahora están ahí, ¿no? Ahora, ahora que veías que antes tenías que decirle al alumno en presencial, guarden sus celulares, y ahora, por favor, conéctense a sus datos de WhatsApp. Entonces, solo algo pequeñísimo. Puedes estar cansado, pero tú puedes elegir si estás desanimado o no. Estés como estés, la posibilidad de elegir es tuya. ¿Sí? Dónde estés, en la situación que te encuentres, la posibilidad de elegir es tuya. El coaching que va a utilizar ciertas estrategias, ya sea de la neurociencia, ya sea de la programación neurolingüística, ya sea de lo que sé, de algunos avances también de la psicología para acompañarte de dónde estás a dónde quieres estar. Estoy cansado, pero quiero igual motivar. Estoy cansado o de repente estoy de miedo con las nuevas tecnologías, pero igual quiero aprender. ¿Qué es el coaching? Es el proceso de acompañamiento. Y dentro de ese proceso hay un sinfín de cosas maravillosas, como por ejemplo el empoderamiento.